¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Miren lo que tengo aquí! ¡Sí! ¡Un tractor cortacésped! En este video, vamos a hacer juntos un poco de jardinería. ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡Miren todas estas hojas! Hm... ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Una sopladora de hojas! ¡Sí! Esto va a soplar y quitar todas las hojas. Miren esto. Miren esto. ¡Ajá! ¡Sopladora de hojas! Miren lo que tenemos aquí. Esto que está aquí, sí, esto es maleza. Y tengo la herramienta perfecta de jardinería para eso. Se llama... ¡Desbrozadora! ¡Sí! Esto gira muy rápido y corta toda la maleza. Pero primero, además de la protección para los oídos y para los ojos, también necesitamos usar protección para las manos. Así que pongámonos los guantes y luego... ¡Vamos a desmalesar! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Fue muy divertido hacer jardinería con ustedes! Si quieren ver más de mis videos, ya saben qué hacer. Solo busquen mi nombre. Blippi. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Adiós!